Hola gente y hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal, hoy les traigo Slime Rancher, creo que la parte 3 Y ahora lo actualicé a Slime Rancher, o sea, lo acabo de actualizar Así que, tal vez hayan agregado nuevos Slime, yo que sé Así que bueno, vamos a seguir la serie para YouTube Y tengo que decirles que me encontré con el Slime Dorado O sea, porque jugué en solitario esta partida y me encontré con el Slime Dorado No sabía cómo agarrarlo porque desapareció, en un segundo ya desapareció el Slime Dorado Bueno, como pueden ver está actualizado, tengo además de Slime Dorado Y bueno, mientras estuve jugando en solitario también me encontré con el... Con el gato de la suerte, es el gato de llama plata, pero después desapareció también Y estoy jugando en solitario también y... 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 Eh... ¿Cómo son? Eh... ¿Cómo decirlo? Eh... Y conseguí algunos Slime nuevos Porque lo que pasa es que habían vendido... O sea, se habían generado alquitranes Si no les voy a mentir, se habían generado alquitranes en este rancho Y se combinaron todos los Slimes del capítulo... O sea, se asustan los... O sea, se asustan los... Riquitranse Bien Bien Como pueden ver, ya no están mal los gatitos... De Slime... No, no están... Eh... Pero bueno Vamos a tener que... Vamos a tener que construir otra cosa Bueno... Tomo y poca fruta... Tomo y poca fruta... Tomo y poca fruta... Tomo y poca fruta... Bueno... Vamos a darle gallina a los... Agarrar algún pichero... O sea... O sea... O sea... Ellos no tenían a los rogachos... O sea... Como que se van generando, ¿no? Bueno... Bueno... Voy a darle de comer a los gatitos... Ahí... Ahí... Ahora voy a traer más... Así que bueno... También mejoré... La velocidad... La mejoré al cien por ciento... Que antes no estaba al cien por ciento... Ok... Vamos a comer... Vamos a ver... La... La vamos a ayudar... Por el momento no... Aquí se robó... Guardaron la partida, ¿no? Eh... Bueno... Eh... Que por el momento no... Cómo decirlo... Hmm... Policia... Igualmente tenemos pocas de alquinas... No tenemos demasiada para estar... No solo de comprar a la de flash... Ok... No... Lo que hago... Para... Para... Voy a tener que construir... Hoy en este momento... Lo vamos a tener que mejorar... La... 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 Ok... Vamos a ver... Que... Miel... No... ¿Qué comía en esto? Fruta... Ok... Voy a tener que buscar... Bueno... Mientras voy a agar... La flor que tengo... Y... Ok... Cuatrocientos ya tengo... Creo que me alcanza para mejorar algo... Voy a mejorar... La... Esto... Lo voy a volver más alto porque... A cada rato se van a escapar... Y... Voy a comprar la caja de música... Acá... Pero... Para el momento no porque... No tengo plata... Así que... Bueno... Este... Por cierto... Acá tengo nuevas... ¡Oh no! No puede ser... No se escaparon... WTF... No... 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 Nooo... Ya perdí mi Slides... Ya perdí mi Slides... Bueno... ¿Cómo se escaparon? Bueno... Ya no recibieron... Las... Yo quería la Ziquitita, no quería la Zay... A ver... Bueno, antes de volver a poner el Slime Boom voy a tener que, sí o sí, al parecer construirles el muro alto, ok? Van a tener todos muros altos, así que... Munches de frutas de... Munches de frutas de... Munches de frutas de... Munches de frutas de... Og... Una parte de jugo de jugo fruta... Y me da... Una... Ligana Por el momento no vamos a... Por el momento no vamos a iniciar ese sitio, tengo que buscar fruta para los Slime de miel Porque ellos solamente se alimentan de fruta Así que tengo que buscar fruta Vamos a empezar agarrando los frutas para atrás Vamos a hacer medio matar el rey, rosado A ver Voy a tirar el rey vamos a tener que encontrar hoy vamos a ir al lugar donde yo encontré a los Slime Boom vamos a ver si por la mañana o por la noche hay más Slime Boom y vamos a ver si encontramos otro Slime ok, entonces voy a tirar la zanahoria por la duda me la jugo, porque la voy a jugar tirándola porque quiero encontrar, por las dudas que encuentro de los Slime no lo voy a poder agarrar, si tengo un poco espacio bueno, era por acá, porque yo tenía como una llave pero vamos a agarrar la batalla ah, no, perdón, perdón actualmente lo vamos a tener que dejar bueno, yo fui por acá, está el gordo aunque si se le hubiéramos dado el gordo a la gallina indeed si y stayed un funcionante lo de acá haya un círculo estoy bien ref winter no, 90% esble, mira, no, esble yo estoy bien refiriamente ii no entiendo no queda lo de esto no, queda lo de estábvan si hubiera Thirty jefe si hubiera funcionado lo de acá hay un montón de, bueno algo no importa, no Ok, y yo me fui todo por acá, o sea, porque yo jugué en solitario y había explotado un gordo, un slime gordo, lo exploté, me dio como una llave, entonces yo abrí esta parte que estaba cerrada antes, y lo abrí, ¿sabes? Y es como otra zona, más selvática, pero bueno, estaba bastante bien, vamos a ver como es de día, porque yo pido, no pido, como pueden ver, ahí se pido, no pido, no pido nada, pero la voy a dejar, es que me la jugo porque voy a encontrar otro slime nuevo, Tuvimos muchas ganas de encontrar al cazador, o sea, al gatito ese, porque lo encontré en la partida, en la partida, no sé, pero para mí no es la sensibilidad, pero para mí no es la sensibilidad, no, para mí es porque estoy grabando así, no importa, este, porque yo lo encontré en la otra partida, el cazador, No sé cómo, no lo encuentro, por las dudas también voy a ver si encuentro alguna fruta, si encuentro a una slime, si encuentro a una slime, si encuentro a una, voy a tratar de encontrar alguna fruta, en la esquina, pero acá hay como un dragon ballpark, no tengo que ir, Uy, no sé cómo lloró, bueno, vamos a explorar por aquí, uy, Uy, Ah, mira, solamente, En este lugar, y, O, al que llorado, no sé, no estoy hablando de la misma parte, Hijo, No sé cómo le puedo llevar, Ok, Muerto, Este, Este me controla otra vez, ¿Cómo se me agarra? Yo lo quise agarrar solamente a este, Es como si se hubiera muerto, No, 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 no lo voy a poder llevar de acá, es muy complicado, Creo que es imposible la verdad, Solamente está como diste lejos, o sea, Si lo encontrá, aprecialo, Bueno, sí, Bueno, A ver si, Hay por acá, Si, aquí hay un slime boom, genial, Recuperé el que había perdido, A ver con el otro, All right, Uh, No sé cómo llegué. Ok No se como yo la red Bueno vamos a ver que tipo de line hay acá Pero sigue habiendo flight Voy a llevar Ah si tengo sus ejemplos Acá lo tengo Este red es un terrorismo Si, la primera vez que lo encontré fue acá En esta zona Ah no, en esta zona En esta zona En esta zona Bueno, pero no se donde está Ok Están explotando, ¿dónde están? ¡Uy! ¡Uy no lo encontré! ¡Uy que suerte no puede ser! ¡Lo encontré! Ok Eso fue bastante De suerte Encontrar dos Encontrar dos Dos calleadores Yo pensé que iba a encontrar uno solo O de uno Mordito Bueno, vamos a ver si encontramos alguna fruta Tengo la que se sabe Ah, ahora es rey central Bueno, no hacemos nada Bueno, no hacemos nada Bueno, vamos a ver si puedo encontrar alguna fruta Como la cubaca, todo eso Pues vamos a ver si puedo encontrar alguna fruta Como la cubaca y todo eso agua, pero por el momento, porque tengo que construir otro... así que no es problema esto, el problema es que, pensando en meter los slangs, para eso tengo que construir un nuevo, como decir, un nuevo... o sea, tengo que abrir un nuevo terreno... nooo, que huevo, nooo, que huevo, esto, ahora, bueno... bueno, va como muy delante... bueno, vamos a ver... es que quiero ver si hay alguna fruta interesante por acá... una fruta vegetal, yo que sé, algo que esté... que sea diferente, no que sea... que yo encontré... me pregunto cuantos minutos llegaremos... otro gancho... por acá ya pasamos, se ve que dimos la vuelta o algo así... ¿eh? ¿eh? si, el problema hay que trans... así que en todo lo que me falta, no me gusta... ya tengo que hacer mi agua, así que... ¡y tiri tiri tiri! Bueno, creo que voy a volver a la base ¿Ahí qué es eso? Ah, lo dije ¿Entendé que hice un vuelvo a la base? No, 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 no Vamos a ver si por acá Uy, ¿Qué es eso? Ah, es un mapa de esta zona Ok, encontramos un mapa de esta zona Vamos a ver dónde estábamos Vamos a ver si puedo encontrar Ah, no puede ser ahí el pitrón Ahí está Ah, no puede ser ahí el pitrón Puedes ayudarlo adelante bien Ah, no puedo ayudarlo Bueno, hay que tener mucha suerte aquí No sé dónde está la salida No olvidé dónde está la salida A ver, por ahí no verás, acá Voy a un lanzamiento, solo salvo Bien Bueno No, no conseguí ninguna line nuevo Y digamos, bueno, sí, el cazador, pero Y a otro con un golpe Tarde o temprano vamos a ir avanzando ¿A dónde estará la puerta? Ah, mirá, acá no puedo ir de vuelta al rancho Me había olvidado eso Y así que bueno, estamos de vuelta en el rancho Y vamos a ponerlo en plan de ir a salir Y los slimebooms que perdimos, ahora tenemos 8 Y no puede ser, ¿Qué pasó? Se escaparon Es como que medio que saltan cada vez que Ok, vamos a intentar que sí o sí Sí o sí Vamos a intentar que Ir a... Por ejemplo, le... A los muros alfa A los... Los lines de... De cuando se escapan Pero... Voy a ver qué hacen eso Bueno, vamos a ver Qué... Cuatro de... Ah, no Sí Cuatro de... Listo de aquí Bueno, está... Está como medio cansadito Porque no me acuerdo nada Me acuerdo Bueno, ahí está Con esto ya me debería de alcanzar, ¿No? Supuestamente para hacer los muros altos Así, bueno, vamos a hacer Ah, no, 350 Ok Y ando ahí... No, 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 se está comiendo mi gallina No, ya se las comió No puede ser, hijo de puta Hijos de puta No, no... No puedo quemar algo así Bueno, por lo tanto que no puede ser El... El incidio... El incidio... Lo voy a atacar yo Se comieron mis gallinas Con lo que me construy... Con lo que me construy... Con lo que me construy encontrar otro gallo No puede ser, te vas No puede ser... No... Uff... Bueno... No importa Olvidemos eso Ya después... Más adelante voy a encontrar A ver... Es que tarde encontrar... Otra vez el toballo Y otra vez la... La gallina La gallina no es difícil de encontrar Es que no es difícil de encontrar Es que no es difícil de encontrar el toballo Así que bueno... Ya tengo mis cuchas Me falta construir un... Un lugar donde puedo poner al cazador Lo otro se comieron toda la carne Que se me iba a dar A ver... Lo otro se me iba a dar... No sé... Se comieron toda la carne, no? No sé... No sé... No sé... Me voy a dar la... La... La runa a mí La... Jije... Bueno... Vamos a ver... Estos elementos de carne, no vas a ver el círculo ¿Dónde está el rosa? No sé Si tengo que otro rosa No sé si me alcanzará espacio para construir otro... Otro... No, si o si vamos a tener que quemar este... ¿Cómo lo voy a hacer? Demoler, parceiro WTF, ¿Costo 100? Se supone que me tendrían que devolver el dinero, no quitarmelo Pero bueno Con esto tal vez sea suficiente Para poder quitar... Esto Más adelante vamos a volver a tener... Esto es lo del rancho de gallina Ahí está el botón El... ah, ah Bueno, vamos a demolerlo Listo Y ahora vamos a... Vamos a alejar esto Bueno, vamos a ir a poder... Los line que están por aquí Bueno, la... 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 Los flores... ¿Vale? 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 Así que bueno, vamos directamente y terminamos este episodio No sé cuánto haremos llevado de ahora ¿20 minutos? No lo sé. Es que... Vandicamp no te dice cuánto está llevando. Sí, lo bueno. Vamos por aquí. Sí, por acá. Aún nos falta, en serio. Yo utilé todo esto en el lag. Ah, sí, sí, porque tengo muy pocos. Pero no me importa si no eran muy pocos. La verdad, pero Will hizo una cesta. Así mañana me despierto y descubro... Ay, una flor. Dormiré esta mañana. Y listo. Es bueno que ahora debería haber más claro. Bueno, aquí vamos a la quitar. No sé qué hace la quitar aquí. Espera, voy a tener que interferir porque tal vez entre en el rato. No puede ser. Yo lo iba a agarrar. No sé cuánto está. No tengo niña. Sí, no sé qué hace. No, no sé cuánto está. O qué hace es esto... No sé cuánto ahora no es lo que hace. No sé si se puede matar. No sé si es lo que hace algo que hace algo que hace. No sé si es lo que hace algo que hace algo. Ah, no es tío. Todo, todo lo temprano, todo lo temprano Entra vamos tirando any line por el camino Y con esto ya de por cierto deberíamos hacer un rancho para el cazador Que bueno, no? Y con esto terminaríamos este comitulo de hoy Bueno, es listo, es listo, mire Y con lo que me sobre, es que se alimenta de carne Si lo da de fruta, no lo come, si lo da de fruta no lo come No, que es esto de nuevo, se dice que se alimenta de carne, pero bueno Este, que es esto de nuevo Si no Bueno gente, hasta aquí dejo el video Espero les guste y no se escapen esos De los cazadores, porque me costó bastante ganar algo Tengo que ser los muros altos Bueno gente, hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado Y bueno, si quieren más like en el rancho, díganmelo Nos vemos en el siguiente video Bye bye